Las autoridades de la Marina Nacional dicen que los narcotraficantes ahora buscan otras rutas para llevar la droga. Nos pusimos como estado final deseado que el mar territorial salvadoreño estuviera libre de narcotraficantes y eso ya lo logramos. Este experto asegura que pese al combate que las autoridades realizan, aún falta mucho para derrotar a este flagelo. Poco se conoce y que son fáciles de elaborar, solo se necesita tener el conocimiento técnico y además son sumamente rentables. De ahí la importancia de una nueva estrategia para combatir al narcotráfico. La estrategia que hoy presentamos tiene como principal objetivo mejorar la capacidad de análisis de las instituciones nacionales frente al problema del tráfico de drogas y precursores químicos. La mejor forma de combatirlos es trabajar de manera aliada. Lo que nosotros proponemos con la estrategia es decantar las responsabilidades que hay dentro del tráfico de drogas, donde unos recolectan la prueba, otros presentan la prueba y otros entregan esa prueba para ser judicializada. La estrategia también es a futuro para crear un mecanismo de control entre Costa Rica, Colombia y El Salvador y así evitar el tráfico de drogas. Para Teleprensa, Canal 33, Víctor Hernández.